En la actual edición de la Copa Sudamericana de 2018, uno de los equipos revelación que se ha clasificado para octavos de final contra el fluminense brasileño, es el Deportivo Cuenca de Ecuador. El Deportivo Cuenca, es un club deportivo ecuatoriano originario de la ciudad de Cuenca, fundado el 4 de marzo de 1971. El conjunto rojinegro forma parte de la Serie A del Ecuador desde 1971. El club juega sus partidos de local en el Estadio Alejandro Serrano Aguilar, el cual tiene una capacidad para albergar 16.540 espectadores. El estadio es propiedad de la Federación Deportiva de Azuay. A inicios de los 70, un grupo de personas, se comprometen en hacer realidad un sueño de la URB de Cuenca, la de crear un equipo profesional que represente la ciudad en el campeonato ecuatoriano de fútbol. Así nació el Deportivo Cuenca. Desde la aparición del equipo colorado, el estadio municipal elegido, pasó a llamarse Estadio Alejandro Serrano Aguilar, en nombre de estricta justicia al alcalde y primer presidente del club. Los triunfos del llamado equipo sensación, fueron brillantes, tanto en los recibimientos en el aeropuerto, después de los partidos jugados en Quito y Guayaquil, eran multitudinarios. En el periodismo hacía furor, el mejor relator azuayo de la historia, Leonardo Muñoz Eljuri, un elegido del micrófono con una voz nítida, única, que explotaba largamente los festejos de los goles del cuadro rojo. En 1975, el Cuenca consigue su primera clasificación a Copa Libertadores de América y su jugador estrella, Ángel Luis Liciardi, se levanta como el goleador del torneo con 36 anotaciones, siendo hasta ahora el máximo goleador en la historia del Deportivo Cuenca. Un año después el club cuencano volvió a la Copa Libertadores en calidad de vicecampeón junto al nacional como campeón. En 1981 el equipo morlaco perdió la categoría y descendió a la Serie B, y tuvo que esperar hasta 1984 para lograr el ascenso a primera división. En 1994 y 1999 volverían a descender, pero en estas ocasiones lograrían pronto recuperar la categoría perdida. En 2004 conquistarían por primera vez, y hasta este momento, único título de la Liga Ecuatoriana que tienen en su poder. En la clasificación quedaron primeros, por delante de Olmedo y Liga de Quito. Aparte de este título, lograron ser cinco veces subcampeones de la Liga Ecuatoriana, conseguido en 1975, 1976, 2005, 2007 y 2009. La barra brava más representativa del club es la Crónica Roja, fundada en marzo de 2001. Esta barra se ubica en la General Sur del estadio Alejandro Serrano Aguilar. A nivel internacional, el Expresso Austral, así es como se conoce también al equipo, logró participar siete veces en la Copa Libertadores, en dos Copas Sudamericanas y en una Copa Conmebol. ¿Te ha gustado el vídeo? ¿Quieres saber más de otros equipos? Entonces no lo pienses más, y suscríbete al canal de Youtube de Clubes del Mundo. Publicamos actualizaciones constantes de vídeos y fichas de equipos de todo el planeta.